me gustaría presentarles la nueva máquina que tenemos de la marca EVAG esta es la marca la máquina láser line precision y esta es una máquina que hace es una palabra nueva se llama ablación esto es la máquina es capaz de hacer herramientas de acero rápido carburo de tungsteno diamante policristalino y los nuevos materiales llaman cvd esto lo hace sin ruedas abrasivas sin refrigerante es una tecnología completamente distinta y nueva a la tecnología que conocemos de las máquinas afiladoras o fabricantes de herramientas de corte y lo hace a través de un rayo láser un rayo láser mucho muy potente que lo deja en contacto con la pieza en nanosegundos tenemos otra máquina que es la laser line ultra que deja el contacto del rayo láser en la pieza en pico segundos entonces punto cero cero doce ceros uno ese es el contacto que tiene la pieza y lo que hace es de que tiene el proceso de ablación o sublimación en este proceso pasa el estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido lo que hace que las herramientas de corte no tengan ningún daño en el filo y podemos hacer rompe virutas y todas las geometrías de todas las herramientas de corte que existen actualmente en la industria aeroespacial y automotriz rotativas e insertos estáticos entonces eso es la máquina con nuestro nuevo nuestro software diseñado específicamente por edad la máquina tiene un cargador de herramientas un robot para hacer la alimentación de los corta herramientas hsk 50 les muestro algunos de los ejemplos de las herramientas que puede hacer y como ustedes pueden ver son brocas brocas escalonadas rimas rimas escalonadas cortadores verticales insertos estáticos y todas las herramientas principalmente se van a utilizar van a ser de pcd y de cvd que es el nuevo material y ya tenemos algunas máquinas vendidas en méxico y esto va a revolucionar lo que es la industria de herramientas de corte en el país en méxico porque esta máquina puede hacer estas herramientas nuevas como estaba comentando de chemical vapor deposition tool que ya es el sustrato no es un recubrimiento y para poderla imaginar necesitas un rayo láser para poderlo hacer solamente existen tres proveedores en el mundo de este tipo de tecnología de importantes y nosotros somos uno de ellos y todos los los grandes fabricantes de herramientas de corte están incorporando esta nueva tecnología a sus líneas de producción porque una herramienta de carburo de tungsten no tiene una durabilidad tal el diamante policristalino principalmente trabajando con aluminio tiene una durabilidad muchísimo mayor que la del carburo de tungsten pero ahora tenemos el mono cristalino y tenemos también el cvd que tiene una durabilidad muchísimo mayor esto va a ser un incremento de los volúmenes de producción y de la productividad de cualquier cliente en el país el nuevo lanzamiento de la máquina megerle es la máquina mfp 51 esta es una máquina específicamente diseñada para hacer la fabricación de toberas o estatores que son la parte estática en la turbina aeroespacial esta máquina tiene varias innovaciones tecnológicas al modelo anterior el modelo anterior es un modelo que está utilizándose utilizado ampliamente y muy aceptado en la industria aeroespacial tanto en el mundo como en el país como en México y esta máquina podemos ver que tiene cinco ejes para hacer la fabricación de los álabes y las toberas para llegar a todas esas geometrías que son mucho muy complejas de llegar tenemos en esta máquina un cargador de abrasivos de óxido de aluminio y como ustedes podrán ver el cambio no solamente hace el cambio del abrasivo sino que también hace el cambio del rodillo aderezador en este caso exactamente ahora está haciendo el cambio de una herramienta de corte entonces la máquina puede hacer maquinados, puede hacer fresados, puede hacer barrenados y obviamente el principal objetivo es hacer el rectificado de la pieza con esto tenemos una máquina completa para hacer una pieza extremadamente compleja en una sola sujeción entonces la máquina además cuenta con una columna hidroestática, la guía es hidroestática para poder absorber toda la vibración que pueda haber en un husillo que llega a 60 kilowatts por hora entonces las productividades que da la máquina son altísimas con su alimentador de 66 posiciones para abrasivos y para herramientas y para el rodillo alimentador además tenemos nuestro nuevo control el Siemens Solution Line con el software que es un software conversacional para que los clientes tengan toda la capacidad de hacer el rectificado de estas piezas complejas y la programación de las piezas complejas de una forma muy rápida y de una forma muy didáctica están viendo por primera vez esta máquina en el mundo la MFP51 está siendo lanzada hoy en el show del IMTS 2018 aquí en Chicago para el mundo completo esta máquina sustituye la máquina MFP50 que también tiene las operaciones de maquinado y también las operaciones de rectificado pero no teníamos un intercambiador de 66 piezas para poder cambiar también el rodillo aderezado con esto la flexibilidad es inmensa para todas las piezas muy complejas que tienen muchos abrasivos y tienes muchas formas pero pues también necesitas la forma que te la dé el rodillo para el overhead dresser que es lo que estamos viendo en la parte de arriba esta máquina además cuenta con un intercambio de las boquillas del refrigerante y estas boquillas del refrigerante ahora las estamos haciendo en presas en 3D el perfil del abrasivo es el mismo perfil que tiene la tobera del refrigerante para ubicar el refrigerante exactamente en la posición correcta y de la forma correcta con su intercambiador de toberas les quiero mostrar la máquina insignia de la marca Studer esta es el modelo S41 es una máquina rectificadora cilíndrica entre centros que es la máquina más versátil que tiene el grupo esta máquina viene en mil milímetros de distancia entre centros mil seiscientos milímetros de distancia entre centros y es una máquina que tiene la posibilidad de tener ochenta y tantas diferentes posiciones en el cabezal es decir podemos hacer rectificado de exteriores rectificado de interiores así como rectificados fuera de centro o de en relieve en este momento estamos viendo nosotros una pieza en la cual podemos hacer el rectificado de la cuerda con una interpolación de cuatro ejes entre los tres ejes de la máquina y el eje digamos del arrastre de la pieza y estamos haciendo la interpolación para poder hacer roscas extremadamente precisas esta es una máquina ampliamente aceptada en la industria aeroespacial y en la industria automotriz de igual forma la máquina tiene ejes lineales, motores lineales en cada uno de los motores y motores directos en los motores rotativos así como la base específica de granitan patentada por Studer así como unas guías que se llaman Studer Guide esta es una guía hidrostática con un poco de fricción patentada por Studer para tener las ventajas de la guía hidrostática así como también una precisión en el posicionamiento máximo esta máquina podemos tener también como les comentaba el rectificado de interiores, exteriores y se les puede también colocar la innovación patentada por parte de Studer que se llama el Wire Dress para materiales de carburo podemos tener nosotros los abrasivos con una liga metálica la liga metálica el tener una liga metálica es conductor de la electricidad y entonces ahora estamos haciendo el aderezado del abrasivo con esta pieza que se llama Wire Dress este equipo este equipo es básicamente una electroerosión por hilo para poder obtener formas extremadamente precisas en los abrasivos que tienen liga metálica y hemos logrado hacer piezas que nunca antes se habían podido hacer o rectificar en la historia de la industria a través de esta innovación del Wire Dress que viene incluido dentro de la máquina S41 de ayuda y y y y y y y y